La ciudad de Oaxaca 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 Conocí a su esposo Un gran amigo Rodrigo el chileno Y me fui para Bolivia Después de tres meses Contento Dije otro año Y vuelvo otros tres meses Pero en el aeropuerto Me esperaba mi esposa amada Que hoy me acompaña Y mi madrecita Una mujer de fe Y me dijo Dios dijo que te vas para México Con tu esposa Y no te vienes Hasta que él te traiga Porque él dijo Que no va a quedar Un rincón En esa nación Sin que sepan Lo que hizo él contigo Y lo puedo ver Que Dios es fiel Pues hemos andado Por todas partes Mando aquí salgo Para Tabasco Y para Cancún Y de ahí vuelo Para Durango Vamos a estar 17 días Y les pido a ustedes Como hermanos Como pueblo de Dios Que oren siempre Por los ministerios Que oren por los siervos Que Dios está levantando Porque somos un pueblo En Cristo Jesús Amén Amén Gloria a Dios Sabemos en este momento Mucha gente nos está viendo Personas que aún no conocen No han recibido Al Señor Jesucristo Como su Señor Y Salvador ¿Qué mensaje le puede dar A estas personas En este momento Para que ellos Sabemos que este video Este material Va a recorrer el mundo entero ¿Qué mensaje le puede usted Decir a esas personas Que les puede Hacer una especie de invitación Para que ellos Abran su corazón Y reciban al Señor La razón más importante Por la cual se predica El Evangelio hermano Muy aparte de la sanidad Que es importante Tu liberación Por decir Si vienes con un problema Al alcoholismo Drogadicción La fe en Cristo Lo liberta Al alcohólico Al drogadicto Lo sana Al paralítico Al que tiene sida Al que tiene cáncer Pero hay algo más glorioso Que Dios enfatizó Y dice Busca primero El reino de Dios Y su justicia Porque tarde o temprano Con mucha riqueza Con salud O con pobreza Tenemos que morir Está establecido por Dios Dice la escritura Hebreo 9 27 Que el hombre viva Y muera una vez Y después de muerto Tendrá que comparecer Ante el tribunal supremo De Jesucristo Y ante él un día Toda rodilla Toda se va a doblar Y toda boca va a hablar Que Cristo es el Hijo de Dios El Rey de Rey Y Señor de Señores Y todo aquel que tenga su nombre Su nombre escrito En el libro de la vida Será salvo Dice la Biblia Que se escuchó una voz Que dijo Su nombre no está escrito Y dijo Apartado de mí Hacedor de maldad Nunca te conocí Ahí será el haya El crujir de dientes Para siempre Pero otros escucharon Bendito de mi Padre En poco fuiste fiel Sobre mucho te pondré Será el día más glorioso Que un humano puede escuchar Y esa es la esperanza Que nos mantiene Fuerte y predicando Añoramos un día Llegar a su presencia Donde no hay llanto Ni tristeza Donde no hay enfermedades Igualdad social Donde la muerte No tiene potestad Donde Cristo Con su gloria Lo ilumina todo Ese es el propósito Principal y fundamental Por el cual Se predica el Evangelio Quiere decir Buenas noticias Para salvación de tu alma Amén Amén Gloria a Dios Pues Él es Yosmar Flores Pereira Un evangelista Que ha recorrido naciones enteras Y que ha visto El milagro poderoso de Dios Usted ha visto levantar Paralíticos Muertos Resucitar Cosas grandes Que Dios ha hecho Le agradecemos este tiempo Y sabemos que usted Va a seguir viniendo a Oaxaca Por lo cual nosotros Desde este momento Le pedimos a Dios Que derrame de sus bendiciones De una manera especial Que le dé fuerzas Que lo fortalezca En todo momento Y estamos con los brazos abiertos Para recibirle las veces Que usted quiera venir A la ciudad de Oaxaca Así es que finalmente Quisiéramos decirle A todo el estado de Oaxaca Que usted le diera Una oración rápida Breve Porque sabemos que Dios Se está moviendo Poderosamente En esta ciudad Amén Gloria a Dios Mire hermano La palabra de Dios dice Y el que lo dice Es Jesucristo La gloria postrera Será mayor que la primera Cristo quiere decir Que con sus últimos siervos Estos últimos tiempos Con sus siervos y siervas Que levante Va a ser cosa más gloriosa Más grande que las que hizo Con los primitivos siervos Con Elías Con Moisés Es verdad Como dijiste No he visto todavía Un muerto resucitar Pero ya estos tiempos Es cuando vamos a orar Por los muertos Y van a resucitar Dios dijo Que la gloria postrera Y él no miente Yo sé Que si mañana trae un muerto Vamos a orar por él Y vamos a orar por los paralíticos Vamos a ver la gloria de Cristo Amado hermano Que orar por todas estas personas Que a través de este video O este programa Pueden ver Que Dios bendiga primeramente Este video Por el cual mucha gente Va a saber que Cristo vive Que Cristo liberta Que Cristo sana y salva Padre gracias Por esta oportunidad Pueblo hermoso Que tú has recibido Con tu sangre Haga conciencia Que no soy yo Que no es el hombre Que no es el evangelista Tu palabra dice Que es maldito el hombre Que confía en el hombre Que bienaventurado Siete veces más feliz El que en Dios confía No será avergonzado Que mañana vengan creyendo Que es la fe de él Mi fe La fe de ella La fe del pastor Ande nos juntamos Dos o tres Y te pedimos En el nombre de Cristo Tú lo harás Una vez más Padre gracias Levanta este ministerio Levanta este medio De comunicación Gracias Padre Por Oaxaca Te pido y te bendigo En el nombre glorioso De Jesucristo Amén Muy bien hermano Y ya para despedirnos Finalmente quisiera Solamente decirle Brevemente Un mensaje Porque este material Lo va a ver mucha gente Amén Un mensaje breve Para aquel que no conoce Nada absolutamente Del Señor Jesús Breve así como Pues que venga mañana hermano Para que escuche Es importante que él entienda Dios dice En Oseas 4.6 Que el hombre se pierde Por falta de conocimiento Pero Juan 8.32 También dice Dios Pero va a conocer la verdad Y la verdad lo va a libertar Y yo sé Que la verdad es Jesucristo Jesucristo es el que liberta El que sana El que salva Yo le invito a esas personas Que no conocen de Dios Que antes de hablar Cualquier opinión Que vengan a experimentar El poder El amor Y lo glorioso Que es Jesucristo Amén Que Dios los bendiga mucho hermano Y que lo siga usando En esta labor preciosa Gracias hermano Que el Señor me lo bendiga Que el Señor los bendiga Que el Señor los bendiga